Ya son dos años, dos años de sufrimiento, de pasarlo mal, de una agudización de la delincuencia en nuestro país. De una baja en el empleo, de un alza en la inflación, de un alza en los precios, de un alza en el desempleo, de un alza en los delitos más violentos, de la instalación del tren de Aragua. De eso y mucho más vamos a hablar en el programa del día de hoy de los tres mosqueteros porque estamos de fiesta. No, no lo estamos. El gobierno está de fiesta, más los chilenos no, porque se cumplen dos años de la administración de Gabriel Boric Font. Y llega el momento de hacer una pasada de boleto, una pasada de cuenta. Los tres mosqueteros venimos con las lenguas más afiladas que nunca para poder analizar cada uno de los detalles que han tenido este gobierno los últimos dos años. Gobierno en práctica, desgobierno, gobierno inmaduro, de los muchachos del Frente Amplio del Partido Comunista, cuyos padres y apoderados son hoy en día los muchachos de socialismo democrático. El día de hoy me encuentro con una lengua afiladísima porque dijimos, mira, vamos a invitar a alguien que sea del mundo de centro izquierda. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hay una defensa indefendible de un gobierno que no tiene defensa alguna? Y dijimos, no, nos cargamos a la derecha. Y hacemos un análisis desde nuestra velea de lo que han sido estos dos años de gestión del presidente Gabriel Boric y la tropita del Frente Amplio. Hoy día nos acompaña un precandidato por Peñalolén, militante histórico del Partido Republicano, fundador del mismo, amigo cercano de José Antonio Kass y de Arturo Esquela. Dicen que le voy a hacer las pruebas en la universidad. Ignacio Duvigel, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo estamos, Panchito? Bueno, aquí estamos. Lamentablemente se cumplen dos años del gobierno de Boric y lo que es peor todavía no son los dos años que están para atrás, son los dos años que quedan para adelante, porque al final del día uno dice, oye, estos dos años han sido eternos. De hecho, cuando decía, oye, se cumplen dos años, tres años, cuatro años, ya o cinco años, ya o seis años, una eternidad. Esto es como el día de la barmota. Exactamente, todos los días puede ser peor. A lo que dice el Bachelet, cada día puede ser peor. Y este gobierno da claros ejemplos de aquello. Y lo peor de todo es que al final nos olvidamos de todas las cosas malas que pasan, porque al final del día terminan siendo reemplazadas por otras cosas peores que sigue haciendo el gobierno. Entonces al final del día el gobierno como que se reemplaza, se supera constantemente. No espero nada de ustedes. Y aún así logran decepcionarme un clásico Bmedo y mal con el del medio. Una gran serie que marcó sin duda nuestra juventud, porque teníamos como la misma edad, compadre, ¿no? Exactamente, ¿cuánto distinto? Treinta, treinta. Treinta. Yo me voy a más viejo. Está irredentado, compadre. El amor por la patria. Yo te llamaría a dejar la política, te hace mal. Yo creo que son estos dos años los que me sacaron las canas. Tiene más cara que yo en la barba, brutal. Encima nos están molestando ahora en el chat de YouTube. Que nos parecemos. Yo soy RN. A ver, pásamelo anteoja, a ver si parezco frixtamplista. Yo tengo pinta, debo decirlo. Ustedes se estarán preguntando por qué el día de hoy habíamos solamente dos personas de Los Tres Mosqueteros. Y vamos a ser sinceros porque nuestro público, nuestros feligreses queridos de Los Tres Mosqueteros, se merecen tener la verdad siempre. Y la verdad es que el panel de hoy día estaba compuesto de tres personas como es habitual en Los Tres Mosqueteros. Nuestro querido Chris Portugal ya volvió sin talón Santiago, pero retoma la conducción de este programa el día de mañana. Y a mí me va a dar penita porque voy a tener que dejar la conducción. Pero voy a poder hablar más porque uno de panelista habla más. Eso es muy bueno. Nuestra querida Magdalena Mervilá, lamentablemente, ya está camino a Europa en sus viajes de la red cultural. Y va a dejar este programa por las próximas dos semanas. Pero la vamos a extrañar como corresponde y vamos a estar realizando despachos en vivo y en directo desde Europa mismo. Conociendo la realidad palpable con la mejor historia que tiene este país, Magdalena Mervilá. Nuestro segundo invitado, porque usted, Ignacio Urge, era nuestro primer invitado. Adivine quién era. ¿Alguna pista? Yo la había... Ayer sacó una noticia que fue trending topic. Una noticia con respecto a las parrilladas, podría ser. Parrilladas, parrilladas con carne no comestible. Exactamente, carne no convencional. No convencional, no tradicional. Este gobierno no nos deja sorprender. Muy de este gobierno. Nuestro segundo invitado el día de hoy era Aldo Duque. El colega, el abogado de un duque para Santiago. Y me vas a creer tú que 10 para las 7 de la tarde, hace 10 minutos aproximadamente, me pega un telefonazo y me dice, Pancho, te pido mil disculpas, compadre, mil disculpas. Pero no voy a poder lograr llegar al programa. Y le dije, pero colega, ¿cuándo? Aldo Duque nunca falla un programa. Siempre que se lo invitamos está el pie del cañón. Es muy raro que Aldo Duque no haya asistido cuando tenía una invitación cursada con anterioridad. Yo le pregunté, pero compadre, ¿qué pasa? ¿Habrá generado mucho revuelo la noticia del día de ayer cuando él señala que a dos familiares lo habían descuartizado, tirado a la parrilla y lo habían dado de comida a los vecinos? Me dijo, sí, Pancho. Intentaron asesinar a la denunciante. Por eso no puedo llegar porque tengo que estar con mi cliente. Con mi clienta, que ya todos conocemos la historia, así que no estamos diciendo ninguna novedad. Pero sí vamos a guardar la reserva del nombre porque él no quería y la clienta no quería que su nombre estuviera en la agenda pública porque efectivamente su vida está en riesgo. Noticia que por lo demás está confirmada ya por parte de la fiscalía. El proceso se inició en el año 2023, en noviembre. Hay tres personas detenidas, dos de ellas con prisión preventiva. Entonces este caso de supuesto canibalismo puede ser que pegue muy duro. ¿Lo queríamos tener acá o no, amigo? Perdón, ¿nos escuché muy bien? Lo queríamos tener acá. Lo queríamos tener acá, no se pudo. Lo queríamos tener acá, no se pudo, pero lamentablemente es mucho más importante lo que está haciendo ahora mismo con respecto a ese cliente que está sufriendo y que las palabras al final del gobierno le pesan como un balde de agua fría al final del día porque el gobierno empieza a decir estamos mejor, estamos tranquilos, las cosas han mejorado, parecieron que el país está bastante mejor de cómo lo recibimos. Se salieron de madre. Yo no tengo recuerdo de que haya en el fondo un festival de canibalismo y que ahora en el fondo ahora esté más bajo el canibalismo en Chile. Claro. Podríamos incluirlo en el fondo en la taza. Yo te diría que van a la alza. No teníamos registro ahí. Ahora teníamos cero, teníamos un registro. Partamos, iniciemos. Partamos. Porque hay harto paño que cortar, hay hartas cuñas bonitas del día de hoy, habló Gabriel Boric. Habló el día de ayer Caluña Tobá en Estado Nacional tirándose unas cuñas que realmente están para enmarcarlas como la cuña del año. Quizás la cuña del gobierno porque el descaro es brutal. Álvaro Lizalde en la misma línea. La minuta de Pablito Paredes, el director de la SECOM, de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno, está más que clara. Este es un gobierno que llegó a encauzar el país porque recibió un gobierno en crisis. Y como yo sé que los gobiernos están habituados a esto del autobombo, la autocomplacencia, esto de recalcar las cosas buenas que se han hecho durante el gobierno, que realmente hay muy poquito que decir. Vamos a tener que hacer un repaso sobre ello también. Yo vengo con la... Escúchelo bien. Escúchelo bien. Vengo con el listado de la anticuenta pública del desgobierno de Gabriel Boric. Y se la pega, muchachos. Y se la pega y vengo con un listado de los hitos políticos más emblemáticos de nuestros queridos muchachos del Frente Amplio y de los alumnos en práctica del Frente Amplio desde el día 11 de mayo del año 2022 cuando se instalaron en el gobierno. ¿Le damos? Le damos. Este es como el anti-record. Esto es, muchachos. El Frente Amplio. Los anti-Oscar. Instalación del gobierno día 11 de marzo del año 2022 y ya empezamos mal con problemas con la realeza de España. El gobierno culpa al rey de España por la demora en la instalación del gobierno y en la ceremonia de instalación. En España, a raíz de este hecho, lo bautizan como Hermel Luso. A poco que a mí, por lo demás, no me gusta. La ministra del interior pocos meses después de gobierno y es que así, no haya nada mejor que pasearse como Pedro por su casa por Temocuicuy y es repelida a balazos. A balazos. Con el padre de Catrillanca. El mismito. Pensando que teniendo al padre de Catrillanca iban a tener un orden en la zona que iba a estar todo perfecto y fue recibida con bomba y platillo. ¿Te acordás cómo salió? ¿Te acordás cómo salió? Exactamente. En el auto se bajó y mostró una banderita que por lo demás no es la bandera del pueblo mapuche pero ella pensaba que esa era una capa protectora contra las balas. Lo más chistoso es que en esas mismas fechas todo el gobierno estaba hablando de Walmapu por acá Walmapu por allá en el fondo estaban completamente comprándose este relato de la entrega de los terrenos y que el problema al final son los terrenos y se encuentran con la realidad en la cara. Esta es linda. ¿Te suena? Gabinete Irina Caramaros Gabinete compadre Ni primera ni dama Estamos en el poder para desmantelarlo La primera Irina Caramaros Gabinete Irina Caramaros Y la última Y la última Y después se deshicieron y dijeron No, nosotros nunca hemos tenido un gabinete Irina Caramaros Salió el decreto Se filtró el decreto que decía Gabinete Irina Caramaros Cuarto ¿Se acuerdan de la primera ¿Se acuerdan de la primera pelea de Gabriel Boric con el embajador de Israel? Se negó a recibir las credenciales diplomáticas del embajador y en ese momento recordemos que jamás no había invadido Israel no había más de 1200 fallecidos ni una réplica por parte de Israel con 30.000 fallecidos del pueblo palestino ¿Antisemitismo? Es la pregunta que surge Todavía no explotaba fuertemente el conflicto como lo estamos viendo ahora con las terribles incidentes que se están viviendo pero en ese tiempo no había precisamente ningún motivo simplemente un capricho por parte del Ejecutivo Sin ningún tipo de fundamento Diciembre del año 2022 Termina el primer año de gobierno de Gabriel Boric había que pagar la cuenta Saludar a aquellos que permitieron que el presidente fuera electo Aquellos que lo defendieron en la calle y de los cuales le hicieron un homenaje en el ex congreso de la república Indulto a 12 delincuentes de la primera línea más Jorjito Mateluna el ex frentista condenado por asaltar un banco con resultado de un carabinero fallecido Hoy día Luis Castillo Paso está con prisión preventiva por adivinar Secuestro extorsivo Esto marcó el gobierno ¿No? Esto fue una de las cosas que la gente decía ¿Cómo pueden empezar a decir que vamos a perseguir la criminalidad a los delincuentes como perros? Pero al mismo tiempo los vamos a indultar o incluso los vamos a financiar Es bueno para la cuña mala como para esa cuña grandilocuente esa cuña que suena bonita pero que en la práctica no se verifica Como decía el humorista faltaba que uno indultado lo asaltara nomás eso sería como la quinta de la torta No, y si no lo han asaltado es básicamente porque anda con 10 escoltas Exactamente Porque vive en Santiago Centro y en Santiago Centro Bueno, a mí me han asaltado como tres veces La última vez fue un motochorro fuera mi departamento Bueno, reclama a los vecinos que asaltan al lado Es una burla que asalten al lado de la casa presidencial pero en el fondo el presidente no ve nada Entre libertad y esperanza que son las calles que están donde vive el presidente de la república en barro de Yungay hay un microclima hay un país aparte Algunos lo han bautizado el mundo mágico unos han dicho que es el mundo de nunca jamás como Narnia Otros dicen que es Narnia Digimundo se podría decir La que sacaste la que sacaste Macondo 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 porque es puro realismo mágico entre libertad y esperanza Exactamente El mundo de Bitsipap para los más niños que les gustan los monitos animados El mundo de Dragon Ball Porque ahí es todo lindo Aprovechando que está un homenaje a Kira Toriyama Hágalo, hágalo El mundo de Dragon Ball En el fondo un mundo mágico un mundo con poder un mundo con cosas que no pasan en la vida real como en el gobierno de Boric Ojalá todos los chicos tuvieran la posibilidad de tener 10 escoltas que nos permitieran llegar con tranquilidad a la casa un auto público financiado por todos los chilenos la benzina pagada por todos los chilenos el domicilio pagado por todos los chilenos y jubilarte a los 40 años con una pensión de once palitos Y cinco cámaras Y cada uno y como todo chileno común y corriente que sale a andar en bicicleta con cinco cámaras En el fondo ¿Cuántas veces están grabados en cinco ángulos cuando andáis en bicicleta? A mí mismo me pelaron la bicicleta Más encima Me la pelaron por eso me cambié Te pelaron Aunque tú no lo creas yo soy de los pioneros de los portonazos en Chile ¿De los primeros? Fui de las primeras víctimas de portonazos en Chile por allá por el año 2012 Mi primer autito Santiago Centro Pedro Lau con San Diego Dos de la tarde compadre Pleno Sol Se me cruzan autos Blanco Se bajan cuatro compadre Pistole en la cabeza Ahí quedó mi primera compra Perdí todo Ya quedaste Perdí todo Nunca más Nunca más Sigamos avanzando 16 de junio del año 2023 Los antirecords El antirecord 16 de junio de 2023 ¿Te suena? El año pasado 16 de junio mitad de año Algo pasaba en Antofagasta La asociación de funcionarios de Antofagasta Decía Mira Acá algo está pasando Hay una fundación ¡Ay! Partió 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 La primera llama El primer paro Democracia viva El caso fundaciones explota el 16 de junio por el medio Timeline a raíz de una denuncia anónima de la asociación de funcionarios de El Ceremi de Antofagasta Al parecer El Ceremi Carlitos Contreras fundador de Revolución Democrática Junto a representante legal de Democracia Viva Daniel Andrade Expo Lolo de Catalina Pérez Ambos de Revolución Democrática y ambos miembros de la mesa directiva se habían adjudicado adivines 426 palitroques para realizar intervenciones en campamentos no hicieron nada y se pelaron la plata hoy día Carlitos Contreras con arresto domiciliario total ¿Y en qué está nuestro amigo Daniel Andrade nuestro dirigente estudiantil favorito? Daniel Andrade ex presidente de la profesión estudiante de la Universidad de Chile por la U.N. de los niños de Chile prisión preventiva no hoy día con arresto domiciliario más arraigo nacional está en su casa probablemente escuchándonos y viéndonos porque no puede salir ¿Y qué pasa con Catalina Pérez? Catalina Pérez entiendo que sigue en el congreso dándose vueltas dándose vueltas como sea esto es un problema entre dos hombres adultos ¿Y revolución democrática? Revolución democrática deshaciéndose ¿Deshaciéndose o fusionándose? Fusionándose limpiando imagen limpiando imagen y Comune robando porque nos olvidamos nos olvidamos nos olvidamos pero no como dicen que Comune está robando ese cariño oliva ya está con arraigo con arraigo nacional y restos domiciliarios el desayuno más caro en la historia de la humanidad 50 palitos por dos toblerones y un te club a 50 palos 50 palos 10 miembros es muy generoso 10 miembros de Comune formalizado por abultar por tirar boletas para abultar las declaraciones de rendición de cuentas de la campaña de Karina Oliva a gobernadora en Santiago y Diego Vela Diego Vela el presidente de Revolución Democrática que tiene a Carlos Andrade con arresto domiciliario a Daniel o sea a Carlos Contreras con arresto domiciliario a Daniel Andrade con arresto domiciliario a la consejala Pafuica con arresto domiciliario diciendo que los principios fundantes del nuevo partido del Frente Amplio y de Revolución Democrática serían la prohibida y la transparencia y la transparencia son unos caras rajas oh perdón se me escapó son unos caras buras este dirigente este dirigente que decía el otro día este dirigente común es que decía que comunes representaban el Frente Amplio a las clases populares representa a las clases populares comunes o sea estamos diciendo que parte de ser popular en el fondo robar algo que el pueblo tiene que robar ¿qué le pasa por la cabeza? y más encima cuando están intentando armar estos principios comunes pensaban bueno queremos representar a todo Chile es que a mayor de tu partido todo formalizado queremos representar a todo Chile queremos ser en el fondo este eje que representa a todos los chilenos ¿cuáles van a ser nuestros ejes? claro feminismo lo primero que dicen feminismo principal problema principal problema de los chilenos feminismo caletas de pescadoras con enfoque de género luminarias con enfoque de género donde el chorrito se puede creer picoroco no es una talla muy vieja muy antigua no tiene mucho sentido se me salió el lunes que yo he hecho volvió el chiste corto volvió el chiste corto no mi responsabilidad eso seguida después eso seguida después no no hemos dicho cosas peores 54 fundaciones investigadas a lo largo y ancho de este país 34 mil millones de pesos que están siendo investigados por el ministerio público 15 de 16 regiones tienen alguna fundación que realizó un convenio ya sea con los gobiernos regionales o con las ceremis de vivienda oye estamos en junio este es el legado de Gabriel y estamos en junio y nos quedan dos años y nos quedan dos años compadre que será de Camila Polici que fue candidata alcaldesa por el Frente Amplio en Concepción y candidata diputada también por el Frente Amplio en Concepción ¿cuánta plata ha metido la fundación en ti? la que ha rendido 250 palitos para limpiar banca y rejas bueno y serían unos audios bien curiosos de una amenaza incluso ciertas menciones de mis cagreatos ¿por qué me están mostrando el Instagram de Camila Polici? tengo prueba de caicá y texto no hay ninguna foto para que no me dejen mal soy un hombre de casa que no hayan ninguna cosa después me sacan celo después son de público acceso son de público acceso meses después robo de computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social Giorgio Jackson se echa el peo se va de Santiago no le avisa a nadie y llegan los tres sobrinos de Giorgio a preguntar al Ministerio si su tío había dejado o no las llaves de la caja fuerte todo muy normal todo muy normal muy gobierno de Chile todo muy normal porque cada día puede ser peor ¿cuántos computadores se volaron Tamara? nuestra querida productora 23, 30, 13 ya ni me acuerdo cuántos computadores se volaron y rompieron las cadenas oye sacaron ¿ustedes trabajaron en el gobierno amigo? no yo nunca trabajé nunca trabajé nunca trabajé en el gobierno yo trabajé en el gobierno el primer gobierno viniera dos años y me acuerdo que los computadores estaban todos amarrados al escritorio si la oficina por lo general tiene un cable y está conectado y eso para cortarlo no es con una tijera no con un napoleón exactamente y que eso está escondido en el fondo de alguna oficina o en algunos pisos en particular 23 computadores me confirma mi querida productora Tamara que está muy atenta a nuestro programa de los tres mosqueteros el día de hoy grande Tamara como te pela hay 23 computadores y una caja fuerte y una caja fuerte porque los 23 computadores los puede llevar 3 personas 8, 9 computadores cada uno 7 el más chiquitito lleva 5 pero la caja fuerte el sobrino más más chico de George Jackson a ese le pasaron los iPads el sobrino 40 el sobrino 40 el sobrino 40 en cambio el otro sacando computadores con carretilla oye y me pasáis el napoleón que tengo que cortar los cables obvio toma y se nos quedó y se nos quedó el napoleón son un desastre de verdad la caja fuerte se la llevaron en una burrita llegaron con una burrita compadre para pelarse en la caja fuerte ahí está el sobrino más chico con la burrita es que parece que las familias no son muy buenos para la reunificación no sabemos si las familias después bueno Giorgio está en España que se va a andar creyendo quizás se fue con toda la familia el mejor de los nuestros quizás quizás el pasaje lo compré el sobrino entonces llama al fondo hola el sobrino Giorgio Jackson me da un pasaje a España por favor ¿y tú sabes a qué fue a España? ¿a qué fue? a hacer clases de ética oye esto parece esto parece como el chiste el chiste que es a la izquierda esto es como el chiste que siempre hicieron ¿qué pasa con los empresarios que los condenan clases de ética? ¿qué pasa con los políticos que los condenan? dan clases amigo yo de verdad quería hacer este programa yo esperé todo el año para hacer este programa y hoy día lo estoy pasando mejor que nunca de forma increíble pero ya estamos terminando el primer bloque de los tres mosqueteros del día de hoy se nos fue volando ¿está buena? está dubla ¿está buena? está simpática y amigo voy recién en el 7 estamos junio hito 7 estamos junio y traje 24 y traje 24 a la vuelta a la pausa comercial nos va a faltar programa seguimos hasta mañana con la del problema con la del problema nos escuchamos muchachos ¿quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? entra y juega en Latam Win sabes apuestas ganas Agricultura TV y 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 ¡Suscríbete al canal! Todo es conmemoración del mejor gobierno de la historia de Chile, con el mejor ministro de Hacienda del Mundo, con la mejor directora de presupuestos de la historia de la humanidad, con el mejor ministro de Desarrollo Social, con el mejor diputado Gonzalo Vinter, y con el mejor líder espiritual en nuestro país, Gabriel Boric. Y que no se te olvide, todo es histórico. Todo es histórico. Histórico, histórico, todo histórico, histórico. Oye, es un programa histórico, en palabras de ellos, histórico. ¿Cuando va al baño, tira la cadena o en sacafoto? Histórico, histórico. Si la suba ahí, tira la cadena, la primera tirada de cadena con enfoque género. Histórico. Interseccional. Histórico, esta es la primera cantidad de baños que hay blancos para mujeres y blancos para hombres. ¿Cómo será un baño deconstruido? ¿Cómo será un baño deconstruido en la residencia del presidente? ¿Habrá? Tiene que haber. Tiene que haber, porque si no, no sería histórico. O sea, yo creo que Irina debe haber dejado su legado en la casa del presidente de la república. La chica, ha dejado el gabinete Irina Caramanos. ¿Habrá dejado alguna plaquita, alguna pioza, el gabinete Irina Caramanos, una ICA? Yo pensé que se le haya quedado como alguna pollerita, alguna lucita. Yo creo que se lo llevo todo, yo creo que se lo llevo todo, se lo llevo todo, se lo llevo todo. Quizás nunca vivió ahí, compadre. Bueno, nunca sabe. Bueno, las malas lenguas que no le llegan siempre de afuera. Pero nunca, 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 nunca nada dice, nunca nada dice algo mejor que ser una feminista empoderada que haber sido la polvo del presidente, ¿cierto? Y estar en el cargo por eso. Exactamente. Sin duda. La mejor forma. La mejor forma. Sigamos avanzando, nos quedamos en el robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social. Seguimos en junio, nos queda todavía. ¿Cuánto? ¿Te suena septiembre? Cuatro de septiembre. Previsito de salida. La derrota más importante para Gabriel Boric. Según él, la derrota más dolorosa que tuvieron. Y ahora vine a reflexionar que los seis meses que estuvieron dedicados a la campaña del plebiscito de salida, quizás pusieron en duda su gobierno y lo pusieron en pausa. ¿Te acordáis lo que decían ellos antes del plebiscito? Dijeron lo más grave. Gabriel Boric dijo lo más grave que nos ha tocado pasar como gobierno, fue la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre. O sea, no fueron los mega incendios de la zona sur, en Santa Juana. No fueron los mega incendios en Viña del Mar, con 134 fallecidos, más de 12.000 viviendas quemadas, la población del olivar desaparecía. No. Para ellos fue la derrota política del 4 de septiembre. Bien presentable, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que decían antes del plebiscito? Que empezaban a decir, cada vez que había algún problema operativo, algún problema con alguna cifra, algún problema con temas de seguridad, algún problema con el tema de la inflación, que estaba bien fuerte, sobre todo en ese momento, ellos decían, nosotros estamos concretando nuestro programa de gobierno a través de la nueva constitución. La nueva constitución va a ser la carta guía de nuestro programa de gobierno. Y ahí en el fondo van a ser cuando se hagan todos los cambios que queremos hacer como gobierno. Y después de eso, ¿qué pasó? Se olvidaron. ¿Y no te acuerdas, amigos, de la cuña, después de haber perdido el plebiscito? Uno no puede ir más rápido que su pueblo. A veces hay que entenderlo. Uno no puede ir más rápido que su pueblo. Esas fueron las declaraciones de Gabriel Boric Fon. Yo me había olvidado. O sea, yo estoy por sobre el pueblo. Yo me había olvidado también la cantidad de declaraciones de gente diciendo lo intenté. Bajé a la pobla a enseñarle a la gente y la gente no quiso entender. La burla constante. La burla constante. Oye, esta gente es tonta, empezaron a decir. Estos fachos pobres. Ahora los queremos ver en Fonasa. Los engañaron, exactamente. Nosotros queríamos quitarle la isabra y ahora los quiero ver. Ahí encerraron el sistema. Oye, nosotros queremos cambiarle todas las cuestiones. Disfruten lo votado, decían por ahí. Disfruten lo votado. Se burlan de los votantes. Pero Ignacio, ¿qué te parece que el presidente de la República señala que su principal derrota, o sea, lo más grave, lo más doloroso que le ha tocado pasar por el gobierno, fue la derrota del 4 de septiembre? ¿Da cuenta eso de un presidente hiper? ¡Uper! ¡Súper! ¡Mega hiper! Sobre ideologizado. Más que ideologizado, que claramente lo es, hay un tema también de que las prioridades no las tienen bastante claras. O sea, a él no le importa el sufrimiento de la gente. Le importa el sufrimiento de su propio colectivo. Para ellos, la lucha más importante era la constitución de Pinochet. Que todos los problemas del mundo, constitución de Pinochet. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Le isabra? ¿Y qué pasó, amiga? Amigo, ¿qué pasó? AFP, Pinochet. ¿La democracia? Pinochet. ¿Que el pacto está seco? Pinochet. ¿Incendio en viña? Pinochet. ¿Todo era Pinochet? ¿Todo era Pinochet? ¿Inflación en Chile? ¿Pinochet? ¿Sobrepeso? Pinochet. Pinochet, sin duda. Pinochet, sin duda. Pinochet. ¿Y después de los dos plebiscitos qué pasó? No, la constitución no es el problema. No, pero... Completamente legitimada. En el a favor y en contra. Ver al gobierno desplegado en terreno. Defendiendo el legado de Jaime Guzmán. Defendiendo la constitución de Pinochet. En sus propias palabras. En sus propias palabras. Cualquier cosa va a ser mejor que una constitución redactada por cuatro generales. Fueron las declaraciones del egresado de derecho Gabriel Boric Font. Algo no se tituló de abogado. O sea, si no sabe que la constitución la redactó la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, que después pasó a la Junta Militar, y que el poder constituyente originario se lo autotribuyó el régimen militar, es porque las clases de Constitucional no anduvieron muy bien, presidente. Sería bueno saber quiénes de la Comisión Ortúzar eran efectivamente militares. Tengo la duda. Sería bueno saberlo. Sería bueno saberlo. Yo le quiero mandar eso sí. Porque quiero saber si es que es el menos uno, por último. Le quiero mandar un saludo a Raúl Bertensen. Que militar no era. Que está con vía al día de hoy, redactor de la Constitución de 1980. Profesor de Derecho Constitucional, todavía vigente. Todavía vigente. Y a mi querida Alicia Romo. Madre de Magdalena Mergüilar, redactor de la Constitución de 1980. Una de las únicas dos personas de los 11 redactores del texto de 1980 que el día de hoy están con vía. Que ninguno fue militar. Entonces, presidente, no sé qué le pasó. No sé qué le pasó, presidente. Un lapsus, ¿cómo se diría? Un lapsus. Un lapsus. Sigamos avanzando, amigo. Seguimos buscando los cuatro generales a los que se refería Boric. Caso de pensiones de gracia. ¿Por qué no le bastó con indultarlos? 418 pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido delincuencial. Después de revisar los antecedentes, nos sorprendimos con que 61 de ellos tenían antecedentes penales graves. Entre ellos, uno condenado por producción y almacenamiento de pornografía infantil. No, eso sí que... O sea, ¿quién revisa eso? Y después echaban la culpa al Instituto Nacional de Derechos Humanos. No, empezaron a decir que los informes no estaban firmados, que la persona que estaba de cargo no lo entregó, que la persona que estaba arriba no lo leyó. En el fondo, al final, echándose la pelota. Echándose la pelota. Y el responsable final, que es el que indulta, que es una facultad del presidente de la República, no, 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 yo confío en mi gente. Yo confío en las instituciones. Claro. Y al final del día, estas instituciones terminan dándole plata a un compadre condenado por un pornografía infantil. Bueno, en el caso... Está sanita la cosa. El caso menciona el paso colado. Está sanito el gobierno. ¿Paso colado? ¿De verdad paso colado? No sabemos qué pasó. Responsabilidad política no hemos visto. Esto es como los 30 días... Al menos los indultos salió... Se fue de PLR, Marías Mesa, el jefe de gabinete de Gabriel Boric en esa época. Una lumbrera. Y Marcela... Una lumbrera, sin duda. Y Marcela Ríos, que era ministra de Justicia en esa época. En el caso indulto, o sea, en el caso pensiones... ¿Quién pagó? Eso está como los 30 días para restituir la plata que tenía Democracia Vida. Los 30 días que todavía no se cumplen. No quedaba ni un peso, amigo. Albertito Larraín, de Pro Cultura, desvalijó las cuentas corrientes. No quedaba un mango, amigo. Si esa es la verdad. Se lo culparon todos. Se lo gastaron todos. Mira la que te tengo. 10. Esta es bonita. Esta es chistosa. Esta es meme. ¿Te acuerdas, amigo, a Karina Tobá en la frontera? Instalando los nuevos pasos de control fronterizo. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí, señor! Está entrando en territorio chileno. Usted está identificado. ¡Alto ahí! Yo creo que el mejor video... El mejor video... Era el del viejito Pascuero. Sobrevolando territorio nacional. ¡Alto ahí! Está entrando en territorio chileno. Papá, este año no hay Navidad. No, hijo. Karina Tobá puso parlante. El viejo Pascuero no puede ingresar a territorio nacional. ¡Alto ahí! Parecía como Robocop, güey. ¿Ah? Como nadie, de verdad, amigo. Como nadie en el gobierno. De verdad, pero con todo el cariño del mundo. A esos asesores que ganan ocho palitos, siete palitos. A todos esos amigos del presidente que andan... Que son todos súper locos. Somos súper disqueras, súper lana. Queremos la revolución. Nos sentimos del pueblo porque tomamos la 406 para llegar a sacarlos de boquindo, ¿ah? Ese mundo. Como de todo esa manga de operadores políticos de segunda porque son penca. Como ninguno de esos 15, 20 asesores que debe tener Karina Tobá o de Manuel Monsalve. Como ninguno le dijo, ministra, esta hueá está para memes. Ministra. Ministra, se va a transformar en un meme. No puede estar con un parlante. Ministra, ponga el parlante acá. Usted se pone delante de la cámara. Nosotros activamos el parlante. Va a quedar filete. Va a quedar filete. Va a quedar cool, ministra. Acá reputamos la encuesta. ¿Y qué pasa si pasa un inmigrante al lado? No se le ocurrió. Porque eso quedó en vivo, de hecho. Pero, ¿qué pensaba? ¡Alto ahí! De verdad, ¿qué pensaba el gobierno? ¿Qué corría en la cabeza de los ministros? Del gabinete del presidente. ¿Qué pensaba que le iba a tomar respecto a los migrantes? ¿Que los migrantes son palomas? ¿Que son palomas viajeras? Entonces, con un ruido fuerte, van a salir volando los árboles y van a volver a su punto de origen. Oye, menos mal descartaron el espantapájaro. ¡Menos mal! ¡Menos mal! No sea así con los ministros. Menos mal. Los ministros fueron de supega. ¿Cuánto habría costado un espantapájaro? ¡30 millones por un espantapájaro ahí! Ponen 5. Con perspectiva género 35. 150 espantapájaro y espantapájara. Con perspectiva género 35. 35, exactamente. Y habría que montarle cómo se define. Como la regla de uso de la fuerza. ¿Cómo se define, señor espantapájaro? ¡Menos mal no pusiera el espantapájaro! Sigamos. Esta es la noticia más seria. Secuestro de Ronald Ojeva Moreno. Un refugiado político, teniente venezolano, que salió arrancando de la dictadura venezolana en el 2018. Llega a Chile pidiendo refugio. Se lo da el presidente Gabriel Boric en el año 2023. Lo secuestra el tren de Aragua. Aparece 1.40 metros bajo tierra. Bajo una losa. Con sus piernas y brazos amarrados. Torturado. Muerto por asfixia. Sin bala. 15 personas lo secuestran. Tres autos distintos. Gente disfrazada de la PDI. Una persona con acento chileno en conserjería. Un compadre que dijo que se había fumado un pito. Y que se había puesto a grabar. Y que eso era todo lo que le habían pedido. Porque le habían invitado a trabajar con el tren de Aragua. Esto es delincuencia común. Esto es una de las cosas que me deja sin palabras. Esto es una de las cosas, esto es reciente. Porque hasta el momento estamos hablando de cosas que habían pasado años anteriores que ya. Las cosas graves con el tiempo ya parecen chistes. Pero esto es de ahora, esto es reciente. Esto es una cosa terrible. El funeral de hecho de Ronald Ojea hace poco. Yo estoy convencido de que acá hay mano extranjera. Estoy convencido. No tengo prueba. Pero todos los indicios. Oye, confesión de parte. Diosdado Cabello diciendo nosotros podemos hacer lo que queramos en Chile. Desde que viniera vino a Cúcuta nos autorizó a hacer lo que quisiéramos en Chile. Lo dijo. Es verdad. Esa cuña está, la pueden buscar. Está textual. De Diosdado Cabello. El número 2 del gobierno venezolano. El número 2. Presidente del Partido Socialista que es el que gobierna hoy en día en Venezuela. Y recordemos que también, que a diferencia de Chile, ellos tienen un órgano especial de inteligencia que se llama el Servicio Bolivariano Inteligencia Nacional, que cuenta con más de 2.000 funcionarios cuya única tarea es perseguir a la disidencia. Empezar a ver qué es lo que están haciendo. Las llamadas de teléfono, las reuniones, etc. ¿El Servicio Inteligencia Bolivariano? Incluso fuera de Chile. Sí. El CEDIN. Perdón, fuera de Venezuela. El CEDIN, que está instalado en una cárcel, que no es una cárcel, es un centro de tortura que se llama Helicoide. Y está la DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, sin duda. Me quedan cuatro luchitos, tres minutos. Sigamos, sigamos avanzando. Oye, este programa lo vamos a hacer solamente con los luchitos del gobierno. Gracias, Gabriel. Tengo el final lo que dicen ellos en el fondo para decir que esto es un gran gobierno. Tengo el listado de los nueve puntos que ellos dicen que estos son los grandes puntos del gobierno. La vamos a tirar, la vamos a tirar en el tercer bloque. ¿Se acuerda de Nicolás Grau? Nikito Grau fue el que decía que da lo mismo la inflación porque los chiquiños no compramos en dólares. Exactamente. Oye, sí, yo tengo peso, no tengo dólares en la billetera, así que menos mal que el dólar suba. Es lo mismo. Ministro, economía de lujo. Pero se mandó una grande, una grandecita. ¿Te acordáis del balón de gas más caro de la historia de la humanidad? Gas a precio justo. Rosadito. Rosadito. Era un chanchito. Bonito. Era un chanchito. Salió costando como 140 lucas cada balón. Cuando los compréis por 13. Y no costaba nada. El estado empresario, ¿cómo lo hace el estado empresario? No costaba nada, no costaba nada comprarlo directamente. No, había que hacerlo propiamente. Que por lo demás fomentan lo que ellos conocen como las economías circulares. Porque todos los distribuidores de gas no son las grandes empresas. Son pymes chiquititas que tienen dos o tres camiones que reparten los balones de gas. ¿Y esa pintura rosada habrá sido ecológica? ¿Por qué rosada? ¿Por qué rosada? Sí, ¿por qué rosada? Es una duda bien grande. O el rosado está asociado a las mujeres. Exactamente. ¿No que habíamos cambiado esa visión de la sociedad? Claro, no, no, no. Me extraña. Habían eliminado en el fondo esa preconcepción. O quizás hay que preguntarle al balón de gas cómo se autodefinía. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Sigamos avanzando. ¿Te suena Susana Herrera? La Susi. La embajadora chilena en Gran Bretaña. Militante de la Federación Regionalista Verde Social. Que no haya, no haya nada mejor que presentarle un proyecto al gobierno regional del Bio Bio que según ella estaba auspiciado por el rey. El rey de, el rey de Inglaterra y la fundación Circular Bioeconomy Alliance. Fundada por el rey Carlos III. Susana. ¿Sabes cuando estaba viendo? Oye, ¿te acordás cuando tú estabas viendo? ¿Tuviste, tuviste las fotos de ella? Cinco millones de dólares. ¿Tuviste, tuviste el fondo del, porque todos vimos las fotos del embajador de España que no lo hemos mencionado en el fondo. Vimos en el fondo las declaraciones de Beatriz Sánchez, embajadora en México. ¿Pero viste la embajadora de Inglaterra? ¿Susana? No. Oye, era una persona que yo creo que ella nació para ese cargo. Por favor, busca la foto después. Y a la gente que nos está escuchando, busque la foto de Susana. Ella había nacido para el cargo. O sea, ella nació para ser embajadora de Inglaterra. Está linda. Y lamentablemente, sus sueños fueron truncados por la probidad. Los valores del Frente Amplio. ¿Y el nuevo partido? ¿Amigo? Quizá antes no los tenían. Demandó al Estado. Demandó al Estado. No conforme. Después de que la despidieron, demandó al Estado. Eso es lo que usted nunca había pasado en la historia. Un embajador siempre responde netamente a la confianza del presidente de la República. Y demanda al Estado. Mira, te tiro otra. Esta fue bonita. Después de los indultos. ¿Te acuerdas que después de los indultos quedó la grande? Porque pensaron que iba a pasar piola. Después de cada uno es toito, en todo caso. Te la dejo sobre la mesa porque no tenemos que ir a la pausa comercial. El tren Santiago Valparaíso. Que no salía de Santiago y no llegaba Valparaíso. Trenes para Chile. Trenes para Chile. Trenes para Chile. A la vuelta de la pausa comercial seguimos analizando los grandes sitios del desgobierno de Gabriel Boric y compañía de los muchachines del Frente Amplio. Y por qué no decirlo de la bandita del presidente. Seguimos comenzando con Ignacio Ulge, precandidato alcalde por la comuna de Peñalolén del Partido Republicano. En este día que, digamos la verdad, la estamos gozando. Me estoy como en mi casa. Estoy como en mi casa. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. Agricultura TV No, 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 no. No, 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 no. Los políticos del presidente de la república, de este gobierno transformador, que como decía Sebastián de Polo, nuestro flamante embajador en Brasil que estuvo seis meses guaditos al sol porque no le recibían las credenciales diplomáticas, llegamos a meterle inestabilidad al gobierno. Y claro que sí, pues compadre nos lo venían reventados. Cumplieron. Red en salud, cumplieron. La única que hicieron. El problema es que los platos rotos, ¿quién los paga? No ellos. Los chilenos también. A los que les cuesta llegar a fin de mes. Antes de seguir con el análisis de los hitos políticos del desgobierno de Gabriel Boric Quiero saludar a aquellos que hacen posible que los termos que no sigan estando al aire De día lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por Agricultura TV Y de 8 a 9 en repetición por el dial de la 92.1 Primeramente quiero saludar a los amigos de UNIO UNIO Seguros Generales Porque en UNIO Seguros Generales combinamos proactividad y experiencia Para entregarte respaldo y protección No solo a ti, sino que también a tu empresa Si quieres asegurar tu emprendimiento, tu guaguita, tu joyita Te recomendamos hablar con los muchachos de UNIO Seguros Generales Porque de seguro tiene una solución para ti Y hay que decirlo, sabes, porque por algo pisan los tres mosqueteros Y también quiero saludar a nuestros queridos amigos de latamwim.online La casa de apuestas más importante, más bacán de todo Chile Entra a latamwim.online que te regala un bono de bienvenida de 5 lucitas Para jugar sin depósito previo ni letra chica Además latamwim es un sitio seguro y aquí cuenta con medidas tales como por ejemplo La autoexclusión, configuración de límite para jugar Y verificación biométrica para la exclusión de menores de edad Los cabros chicos de Coppilla para afuera Y asegurar que nadie pueda jugar usando tu identidad Como los sobrinos de Giorgio Jackson Ellos no pueden jugar en esta plataforma No pueden meterse en la plataforma No pueden Regístrate y acceda a toda la entretención que latamwim tiene para ti En latamwim juega seguro y de manera responsable Latamwim, sabes que la juega se apuesta Y de seguro ganas Tren Santiago Valparaíso No Trenes para Chile Trenes para Chile ¿Cuál es el afán que tiene la gente pro Boric, el arbolito, el votante más militante que tiene Boric De esta obsesión que tienen con los trenes? ¿Cuál es esta obsesión como nostálgica, como histórica? ¿Qué, quizás se acuerdan de su infancia? Cuando jugaban con los trenecitos Pero yo no entiendo O tenían esos trenes que daban vueltas alrededor del árbol de Pascua O tenían la casa quizás con trenes O quizás son fanáticos de los prisioneros Le escuchaban todo el día tren al sur Tren al sur Y el presidente hoy día Iba camino a Talca en la mañana Bueno, ya llegó En tren Inaugurando un nuevo recorrido de tren Presidente, ¿qué pasa con el tren Santiago Valparaíso? ¿O fue otra de sus mentiras? ¿Hay algún plan? ¿Algún trazado? ¿O de verdad fue una medida que usted anunció Para intentar tapar el tema de los indultos? ¿O no? Pareciera Tiene toda la pinta Pareciera Te sigo avanzando porque creo que tenemos que rematar Reforma tributaria fracasada Reforma de pensiones fracasada Educación estatal destruía Más de 50.000 estudiantes fuera del sistema del año 2023 Las listas de espera en materia de salud más larga de la historia de Chile 2.7 millones de personas esperando atención de diversas índoles Y partieron con 2,2 millones Y partieron con 2,2 millones O sea, o sea Creció Eso es malo Eso es malo Para los que no entienden economía Los que no entienden el fondo Los números Los que no entienden la cifra Nicolás Grau Que esto suba Cuatro más quedó Cuando esto sube Es malo No es bueno Por si acaso Prometieron 260.000 viviendas Y no han sido capaces Ni siquiera de construir 140 En Viña del Mar Después de los incendios No han sido capaces Ni siquiera de entregar el día de hoy Las viviendas que habían prometido Entregar en 6 meses Respecto a los incendios En Santa Juana Adivina que le regalaron el litio Al yerno de Pinochet Por 30 años Sin ningún tipo de Concurso público Empresas que se la jugaran Licitaciones No, conversaron con Ponce de Rú El yerno de Pinochet Al mito que criticaban La estrategia nacional del litio Que le encantan los nombres rimbombantes Para al final hacer lo mismo y peor La estrategia ultra hiper bacán Nacional del litio ¿A quién se la dejamos? Histórica A Ponce de Rú El mismo que financiaba al PPD Que era militante Sí, el mismo La filtración de audios Por el caso del embajador Bielsa Uy, esas viejas Ve todas las sorpresas de Rael En la FIDAE Poniendo en jaque La seguridad interior del estado Porque este muchacho parece que no sabe Que dependemos tecnológicamente y militarmente De los proveedores israelíes Y pensar que este país Era una joya En materia de diplomacia internacional Y ahora Somos un chiste Somos un meme Red España México Argentina Hablando de memes Brasil Inglaterra Y ahora Israel Hablando de memes Los conejos de Carlos Montes Que eran los conejos Los que generaban incendios En la macro zona sur Pero Carlitos Carlitos Rematamos con un presidente Que empezó con un 50% de aprobación Y el día de hoy Está en un promedio de 29% Entonces 26% 29% Duro Que le aplaudan hasta los peos Hay que decir Le aplauden todo el presidente de la república Puede ser que se mande una tras otra Dejó votados a los vecinos de Viña del Mar Dijo No los vamos a dejar solos Terminó de dar la conferencia Se fue de vacaciones Este es un pequeño recuento De lo que ha sido El gobierno de Gabriel Boric Como dice Michelle Bachelet Cada día Puede ser peor Y te cuento una cuestión chistosa O algo terrible Porque todas estas cosas Claro Nosotros estamos criticando Los dos años Estamos viendo en el fondo un análisis De lo que han sido los peores hitos O los mejores hitos Desde la perspectiva de ellos Lo hito histórico Lo hito histórico Pero en el fondo Uno ve también una ofensiva digital Por parte del gobierno De parte de las personas Que están ahí En el ministerio Que me puse a registrar Algunas cosas que vi De la gente de ProBorch De la gente que en el fondo Tenía los arbolitos De la gente que en el fondo Defiende al gobierno Ese 30% que yo no sé qué ve Entonces me puse a revisar las cuentas Me puse a buscar en Instagram En Facebook En Twitter Y me encontré con la siguiente cosa Son nueve puntos en el fondo Los que repiten como loro Y que repiten en el fondo Todo el rato Es como las minutitas de paredes A nivel de redes sociales Exactamente No, y tienen un drive Donde comparten las imágenes Y tienen las distintas cosas No, no Hay un grado de coordinación acá ¿Me imagináis? Ojalá estuvieran en la calle Si algo le reconozco Al gobierno de Piñera Es que uno podía ver A los funcionarios en la calle Con las chaquetas rojas Sí Hoy día están todos encerrados En el computador Te tiro una Después del terremoto Del 27F del 2010 Piñera El gobierno de Piñera Con sus ministros Gente capacitada Porque lo que mejor tenía El presidente Piñera Era armar equipos de trabajo 40.000 viviendas En 2.5 meses 40.000 Viviendas en 2.5 meses 40.000 ¡Eso es trabajo! Esto no Esos muchachos No han sido capaces De levantar 140 Oye Otra 40.000 Te tiro el primerito Dale 100.000 empleos 100.000 empleos 100.000 empleos Para su amigo Ajá 100.000 empleos públicos Eso no es creación de valor Eso no es creación de recursos Eso no es una Eso no es una política Real de crecimiento 100.000 No, y el INE Dijo que había crecido 94.000 Desocupación Desocupación Tasa de desocupación 680.000 850.000 No Solamente desde 2022 Desempleo Del 7,3 Al 8,4 Pero según ellos Crearon 100.000 empleos Claro 100.000 empleos públicos Subió el sueldo mínimo Sí, pero hay gente sin pega Como amigo ¿De qué te sirve tener Un sueldo por ley malto Si no te dan trabajo? Crece la informalidad Caballero Crece la informalidad 2 Ley Papito Corazón Un logro Del Congreso Es un logro En el fondo De la democracia Un logro de Estado No es un logro de gobierno Eso Royalty Minero Chuta De nuevo Una cuestión que lleva años En el fondo Se convierte en 40 horas Eso estaba conversándose Desde el tiempo de Piñera No, no En 40 horas hay que decirlo El proyecto se termina aprobando El que presentó Sáenz Piñera No el proyecto De Camila Vallejo Por eso estoy diciendo 40 horas Pero el de Camila Vallejo Era simplemente bajar El gobierno de 45 Pero eran como un logro Del gobierno histórico Del presidente De Piñera Fue de 40 horas Con gradualidad Y con flexibilidad laboral Oye, este es chistoso Porque en el fondo Hablan del copago cero En el fondo No explican mucho Pero después Plan calle sin violencia Plan calle sin violencia Le iba de lujo Le iba de lujo Presidente Me siento súper seguro Yo me siento tranquilo Puedo salir a carretera A cualquier lado Ando caminando por Santiago Vengo caminando noche A las 2 de la mañana Tranquilamente No me preocupo Por perder un dedo O perder una pata No, eso no pasa Eso no pasa Ojalá no haya un ajuste Cuenta en el fondo Y que se equivoquen De auto en el fondo No, qué terrible Oye, eso pasa Eso pasa El problema es que Nos acostumbramos Esa noticia es terrible Una menor de edad Fallecía porque Los sicarios Se equivocaron de auto Se equivocaron Se equivocaron de auto Eso es terrible Y pasa colado En la agenda pública Porque nos acostumbramos Se normalizó Y ese es el problema De este gobierno Que todo lo malo Se normalice Y no somos capaces De entender Que las cosas malas Hay que atacarlas Y este gobierno De vacaciones Bueno, plan calle sin violencia Para usted Uno de los logros Del gobierno Boric Después Trenes para Chile Lo comentamos Repetimos la pregunta Repitamos como loro ¿Qué pasó con el tren De Santiago A Para el paraíso? Que no sale de Santiago Y que no llega A Valparaíso Son los géneros Oye, este lo encuentro genial Este lo encuentro genial Estabilización de la economía Ah, sí Estabilización Por favor, cuéntame ¿Cuál es la estrategia Que tiene el gobierno Para estabilizar? Crecimiento cero Crecimiento cero El año 2023 Crecimiento cero El crecimiento más bajo De un gobierno Desde el retorno A la democracia En 33 años Crecimiento de 1.7% Solamente superado Por Michelle Bachelet Que tenía un crecimiento De 1.8 El primer gobierno Piñera salió Con 5.3 De verdad Es un desastre Oye No hay cifras La canden bien No la chupan una Y para terminar Reactivación de la educación Con los 50.000 estudiantes Desaparecidos Como en Atacama O con la crisis Del desastre de Atacama Con 27 colegios Que no logramos Reactivación de la educación Yo creo que se están comparando Con las cifras de la pandemia Yo creo que esa es la única forma De que ellos digan Oye, estamos mucho mejor Yo creo que tienen ese problema De cagarnos cifras de pandemia Del año 2019 2020 2021 Y dicen Oye, estamos mejor que esos 3 años Pero no se les ocurre al fondo Ver que tienen que girar A un Chile en torno a día A los 20 años Si usted se viene recién incorporando A los tres mosqueteros del día de hoy Yo como soy un buen panelista Y soy una persona Que está al servicio De nuestros queridos feligreses De los tres mosqueteros Vengo con resumen Vengo con resumen Porque hay que marcar Los principales hitos Desde el gobierno De Gabriel Boric Principales hitos Del gobierno No me recuerda Los top Son los top Five No, top 25 Problemas con la realeza De España En la instalación del gobierno Ministra del interior Izquierda Sitges A balazos rebeldía De Timuculcur Irina Caramaro Saca su propio gabinete El gabinete de Irina Caramaro La primera y la última El gobierno se niega a recibir Las credenciales diplomáticas Del embajador de Israel Indulto a 12 delincuentes Más Jorge Mateluna Entre ellos Luis Castillo Paso Que hoy día está con prisión preventiva Por secuestro extorsivo Caso convenio 16 de junio del 2022 Revolución democrática Y democracia de vida Con 426 millones de pesos Caso que aún no cierra 54 fundaciones investigadas Y 15 regiones de 16 Con investigaciones Por 34 mil millones de pesos Robo de computadores Del Ministerio de Desarrollo Social Derrota del plebiscito Del 4 de septiembre del 2022 Pensiones de grasa Para 418 personas 61 de ellos Con antecedentes penales Entre ellos Un productor de Pornografía infantil Un micrófono Antimigrante Porque lo iba a tomar En el centro Alto ahí De la educación Listas de espera más larga De la historia de Chile Con 2.7 millones de personas Y partimos con 2,2 No van a cumplir la meta De entregar 260 mil viviendas Porque son unos mentirosos Les regalaron el litio ayer De Pinochet 11,2 Sin ningún tipo de negociación Filtración de los audios Del caso del embajador Vielsa Veto a las empresas de Israel De la ciudad Poniendo en riesgo La seguridad nacional de Chile Porque los israelíes Son de los principales proveedores De la tecnología y armamento Del ejército de la armada Y de la aviación Los conejos de Carlos Montes Que andaban generando incendios En la margen Y una aprobación Del presidente de la república Que pasa de un 50% A un 29% Y bajando ¿Te cuento lo peor? Michel Bachelet Lo dijo muy claro Cada día puede ser peor muchacho ¿Te cuento lo peor? O como dice Carlos López Que show más patético Amigo mío Quedan dos años Y te quedan dos años Quedan dos años Luchito ¿Cuánto me queda el programa? El guionista de Chile Todavía se puede superar Me queda uno Alcanzamos a tirar el audio Luchito El audio de Gabriel Boric De hoy día Lo alcanzamos a tirar O no lo tiramos Porque eso no fue el programa O lo dejamos para mañana Lo tiramos Vele Presidente por favor Su resumen del gobierno Yo lo que sostengo Es que nosotros Recibimos un país En marzo del año 2022 Que tenía muchos Muchos nudos críticos Que estaba desestabilizado Un país que tenía Más de un 9% de inflación Y que llegó a estar En el orden de un 14% Y hoy día Le hemos bajado En el orden del 4% Y este año Vamos a llegar A la meta del central de 3 Un país En donde Las fronteras Estaban absolutamente desbordadas Hoy hemos En conjunto con las Fuerzas Armadas Y las policías Encausado Ese conflicto Y se han reducido En un 22% Los ingresos En la frontera norte Un país En donde El conflicto En la Araucanía Y en la provincia De Arauco Estaba absolutamente desbordado Y en nuestro gobierno Esto tampoco se habla mucho Porque deja de aparecer Los titulares Y después Como que no se recuerda El contrafactual Pero hemos disminuido En un 57% Los hechos de violencia En la zona Y además Impulsado un diálogo político Transversal Con la Comisión de Paz y Entendimiento Que yo creo Está dando buenos frutos Una situación de homicidios Al alza También Muy exponencial Y en donde Más allá De que sigue Ese sigue siendo Un problema central De nuestra acción El año pasado Logramos detener Esa tendencia Al alza de los homicidios Pese a que han habido Homicidios De gran connotación Y que siguen siendo Muy graves Quiero vivir en ese país Luchito Quiero vivir en ese país Luchito cortémosla Quiero vivir en ese país Quiero verlo Quiero vivir en ese país Macondo Digimundo Macondo el Digimundo El mundo mágico Narnia El mundo de nunca jamás El Chile que no viven Los chilenos Con esto Despedimos el programa Del día de hoy Mañana estaremos analizando Las declaraciones Del presidente de la república Gabriel Boric De Galeno Atobá En el estado nacional El fin de semana Y de Álvaro Elizalde Que dicen que Chile Está mucho mejor Que cuando ellos lo recibieron Y los chilenos Están viviendo mucho mejor Muchachos Hoy día Cerremos por fuera Chao 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 ¡Gracias!